¡No se preocupe, señora! ¡Arreglaré su auto en un momento! ¡Espera un segundo! ¡Dejé mis herramientas en el taller! ¡Siempre soy tan olvidadizo! ¡Oh, cielo! ¡Pero no se preocupe! ¡La remolcaré hasta allá! ¡Genial! ¡Espere! ¡Olvidó remolcarme! ¡Hombre de acción! ¡Tarararará! 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 ¡Tararará! ¡Tararará! ¡Oh, guay! ¡Tararará! ¿Puedo jugar también con tu figura de acción, Hombre de Acción, Morphle? ¡Oh! ¡Wee! ¡Wee! ¡Ja, ja, ja! ¡Mila, Morphle, vengan a ver esta nueva mascota mágica! ¡Guau! ¿Cuál es su poder mágico, papá? ¡Les mostraré! ¡Shellipiés! ¡Guarda todo lo que hay en el mostrador dentro de tu concha! ¡Ups! ¡No, Shellipiés! ¡Ese es Morphle! ¡Ja, ja, ja! ¡Regresa todo otra vez! ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! Creo que Shelly Pies es una gran mascota mágica, papá. ¿Ah? ¿Pero a dónde se fue? ¡Hombre de acción! ¡Oh, no! Creo que Shelly Pies escondió al hombre de acción de Morphle. ¡Hombre de acción desaparecido! ¡Morphle extraña a hombre de acción! No te preocupes, Morphle. ¡Vamos a recuperarlo! ¡Transfórmate en un perro rastreador! ¡Hola, Mila y Morphle! ¿Han visto mi destornillador eléctrico? Estaba justo aquí. ¡Oh, no! Shelly Pies debe haberselo llevado. Sigue el rastro de Shelly Pies, Morphle. ¡Hombre de acción! ¿Eh? ¿Quién se robó mi martillo? Parece que Shelly Pies también ha estado aquí. ¡Ah, Mila, Morphle! Creo que perdí mi llave. ¿La han visto? Estamos trabajando en el caso, Profesor Rashid. ¡Hey! Disculpe, mecánico Joe. ¿Puede ayudarme? ¡Claro! Primero necesito un destornillador eléctrico. ¿Qué tal? ¡Ah! ¡Un destornillador eléctrico! ¡Justo lo que necesitaba! ¡Gracias! ¡Ahora necesito una llave! ¡Tienes también una llave! ¡Genial! ¡Ahora solo necesito un martillo! ¡Sería posible que... ¡¿Tienes uno?! ¡Guau! ¡Está listo! ¡No habría podido arreglar el autobús sin tu ayuda! ¡Eres la mejor mascota mágica del mundo! ¡Ahí estás, Shelly Pies! ¡Y tienes la figura del hombre de acción! ¿Y tomaste esas otras cosas de la gente sin pedirlas también? ¡Eso no está bien, Shelly Pies! ¡Nunca debes tomar las cosas de las personas sin pedírselas primero! ¡Hombre de acción! ¡Genial! ¡Devolvamos ahora todo lo demás que tomaste! ¡Ah! ¡Ahí está la llave! ¡Gracias! ¡Ahora podemos arreglar tu otra pierna, Robocoche! ¡Me pregunto dónde estará ese martillo! ¡No pudo haberse ido caminando! ¡Ah! ¡Así que ustedes tenían mi martillo! ¡Los niños de hoy en día! ¡Siempre agarrando lo que quieren! ¡Ah! ¡Regresaron! ¡Ah! ¡Las encontraron! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Sabes, Shelly Pies? Si fueras mi mascota mágica, de ahora en adelante podrías guardar todas mis herramientas para que nunca se me olvidaran de nuevo. ¡Sí, Shelly Pies! ¡Puedes guardar ese martillo! Creo que usted y Shelly Pies serán un gran equipo mecánico Joe. Sí, no hay mejor mascota mágica para un mecánico olvidadizo como yo. ¿Ahora que lo pienso? Siento que olvidé algo más también. Pero, ¿qué era? Siempre es lo mismo con estos mecánicos. Te abandonan en medio de la nada y les lleva todo el tiempo del mundo a hacer las cosas más simples. No puede ser con esta gente. ¡Oh, guau! Y así es como funciona mi mezclador de animales. Puede combinar todo tipo de animales. Sería estupendo para crear nuevas mascotas para la tienda de mascotas mágicas. ¡Observen esto! ¡Observen esto! ¡Oh, no! ¿Profesor Rashid? ¡Oh, no! ¿Cómo vamos a regresarlo a su forma sin la ayuda del profesor Rashid? ¡No! ¡Espera! ¡Transfórmate en un superhéroe, Murphle! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡No! ¡Gracias! 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 ¡Mila! ¡Morphle! ¡Por aquí! ¿Qué sucede, guardián del zoológico Kenneth? Mis animales están todos mezclados y veo que tu gato tiene una cabeza de león. Bueno, mi león tiene cabeza de gato. ¿Pesuñas? ¿Eres tú? Entonces la máquina intercambia partes de animales que ya existen. Así que para encontrar al verdadero Rashid, tenemos que encontrar un pato. ¡Al parque, Morphle! Y esa es la explicación de por qué la gente no puede volar. Pero los patos sí, clarísimo, ¿no? ¡Profesor Rashid! ¡Ah, Mila, Morphle! Regresemos al laboratorio para que podamos revertir esta tontería. Eso debe bastar. Ahora presiona el interruptor. ¡Maravilloso! Ahora hagámoslo con el resto de los animales. Por favor, no les regresen su vieja forma. La gente adora verlos en el zoológico. Nunca he tenido tantos visitantes. Y me encantaría entrenarlos para que se conviertan en increíbles mascotas mágicas. La gente adora verlos en el zoológico. Con la máquina del tiempo del profesor Rashid, somos imparables. ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! Tenemos que detenerlos, Morphle. ¡Tranfórmate en un dinosaurio superhéroe! ¡Tomen esto! Ahora no podrán hacer más daño. No, espera. Así no es como lo planeamos. ¡Vamos! ¡Gran trabajo, Mila y Morphle! ¡Reunámoslos a todos para que pueda regresarlos a la era prehistórica! ¡Rápido! ¡Atrapa al Triceratops, Morphle! ¡Suscríbete al Triceratops! ¡Creo que se olvidaron de un dinosaurio! ¡Oh, no! ¡Morphle! ¡Deprisa! ¡A laboratorio! ¡Tenemos que averiguar a dónde fue! ¡Ahí está! ¡Santos tubos de ensayo! ¡Aguanta, Morphle! ¡Eso debe arreglarlo! ¡Estoy tan contenta de que estés bien! ¿Quieres venir a pedir dulces con nosotros, Phoebe? Lo siento, chicos. Pero mi mamá nunca me deja ir a pedir dulces. ¿Entra, cariño? Ah, bueno. ¡Qué lástima! ¡Vamos, Marfo! Lo siento, Phoebe. Pero eres una bruja. Y ya sabes lo que le sucede a las brujas cuando se pone el sol en Halloween. Todas las brujas se vuelven malvadas. Sí, claro. ¿Quién cree todavía esa vieja historia? ¡Hasta luego! ¡Y gracias! ¡Guau! ¡Mira todos esos dulces! Lástima que Phoebe no pudiera venir con nosotros. Vaya, Marfo, ese fue un disfraz realmente fantástico. ¿No crees? ¡Marfo la asusta más! ¡Aaah! Disfraz. No, esos no pueden ser disfraces. ¡Oh, no! Necesitamos averiguar qué está pasando, Marfo. Transformate en una araña gigante y sigue los dulces. ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¿Qué pasó aquí? ¡Dulces! Tras ellos, Murphle. ¡Dulces! 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 ¿Phibi? ¿Estás bien? ¡Ja! ¡Estoy más que bien! No he tomado mi poción para dormir. Y por eso la noche de Halloween me transformo en... ¡Maligna! ¡Ja! 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 Y puedo hacer lo que yo quiera. ¡Ahuyenta los monstruos de caramelo! ¡Ja! ¡Ja! ¡Eso no nos asusta! ¡Murphle! ¡Transfórmete en un temible esqueleto gigante! Tal vez un zombi lo asuste, Murphle. ¡Ah! ¡Ya sé que puede asustar a ese montón de dulces poco saludables! ¡Murfle, transfórmate en un gigante espantoso! ¡Pedazo de brócoli! ¡Aleteo de murciélagos! ¡Eso es demasiado saludable para mi pobre monstruo de caramelo! ¡Hora de dormir un poco, mi querida Phoebe! ¡No! 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 ¿Quién podrá ser? ¡Hola, Phoebe! ¿Quieres ayudarnos a repartir estos dulces a los demás niños? ¿Juntaron más dulces anoche de los que pueden comerse? Pues, más o menos. Bueno, creo que es muy generoso que quieran compartirlos con los demás niños. ¡Gracias, Mila! ¡Gracias! 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 ¡Yay! ¡Comencemos a construir! ¿Qué es todo ese ruido? ¡Oh! ¡Hola, señor Vanderbuss! Estamos construyendo una casa en el árbol. Va a ser nuestra casa club. ¿Una casa club? ¿En un árbol? ¡Qué absurdo! Además, construir una casa en un árbol es realmente difícil. No hay forma de que puedan hacer eso. Creo que podemos hacerlo, señor Vanderbuss. ¡Ya verá! Ahora, debemos asegurarnos primero de que todos los tablones tengan el largo correcto. No creo que las tijeras sean suficientemente fuertes. Morphle, ¡transfórmate en una sierra! ¡Ahora vamos a juntarlas! ¡Mira a estos aficionados, Barky! Creo que necesitamos algunos clavos para eso. Morphle, ¡transfórmate en un martillo! ¡Eso no se parece nada a una casa del árbol! ¡Ni siquiera tiene techo! Bueno, eso no está tan mal, supongo. Y ahora, vamos a convertirla en una verdadera casa del árbol. Morphle, ¡transfórmate en una... ¡Grúa! ¡Grúa! ¡Yay! ¡Grúa! ¡Grúa, grúa, grúa! ¡Gracias! 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 Bueno, bueno, bueno. Mira eso, Barky. Realmente es una casa del árbol decente. ¡Alto! ¿Cuál es la contraseña? ¡Morpho no sabe! ¡Gracias! La contraseña es Murphle. ¡Morpho! ¡Wii! ¡Yay! ¡Yay! Esa es la casa del árbol más hermosa. ¡Qué he visto! ¡Vamos, Murphle! Busquemos a April y Troy para hacer una fiesta en nuestra nueva casa club. ¿Cuál es la contraseña? ¿Ah? La contraseña es Murphle. ¡Incorrecto! Esa es la contraseña para su club. Si no conoce la contraseña de mi club, no puedes entrar. Bueno, entonces nuestro club hará un picnic en el pasto en vez de una fiesta en la casa club. ¿Qué tal, Barky? ¿Quieres unirte a nuestro club? ¿Puedo unirme a su club también? ¡Claro, señor Vanderbuss! ¡Fantástico! Entonces, ¿por qué no hacemos una fiesta en nuestra casa club? ¡Suscríbete al canal! ¡Guau! Tengo miedo de que me golpee la pelota. Pero lo hiciste genial, Troy. La paraste. Sí. ¡Hey, chicos! ¡Queremos jugar fútbol contra ustedes! ¡Sí! Está bien. Estupendo. Pero ya que estás en un equipo con tus amigos, podemos formar un equipo con nuestros amigos, ¿verdad? ¡Claro! ¡Ya pueden salir! ¡Guau! ¡Oh, oh! ¿Estás segura de que queremos jugar con estos tipos, Mila? ¡Por supuesto! También tenemos un gran equipo. Esa es nuestra portería. Y esta es nuestra portería. ¡Bien! ¡Empecemos el juego! ¡Yo seré el árbitro! ¡Ehm! Bueno. ¡Bien! ¡Bien! El juego comienza en tres, dos, uno. ¡Eso fue mano! ¡No! ¡No es cierto! ¡No tocó sus manos! ¡Oh! ¡Gol! ¡Uno a cero a favor del equipo de los bandidos! ¡Sí! ¡Mila! ¡Por aquí! ¡Hasta de juguete! ¡Sí! ¡Sí! ¡Anoté! ¡Gol! 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 ¡Dos a uno a favor del equipo de Morphle! ¡Gol para el equipo de los bandidos! ¡Vamos dos a dos! Estaba seguro de que la portería estaba detrás de mí. ¡No te preocupes! ¿Tenemos el balón otra vez? ¡Vaya! ¡Parece que nuestra portería está ahora dentro de la nave de los bandidos! ¡Eso no es justo! ¡Los bandidos nunca son justos! ¡Atrapémoslo! ¡Lo tengo! ¡Oh, no! ¡Remolque! ¡Fantástico, Morphle! ¡Tú no puedes volar! ¡Ja, ja, ja! ¡Adiós! ¡Adiós! ¿Cómo podremos abrir el...? ¡Ajá! ¡Ese botón rojo abre la esfera de cristal! ¡Presiona ese botón, Morphle! ¡Sí! ¡Ahora puedo anotar de nuevo! ¡Oh, no! ¡Voy a anotar para el equipo de los bandidos! ¡Adiós! ¿Tienes miedo de una pequeña pelota? ¡Voy a disparar! ¡Eso fue divertido! ¡Puedo hacerlo todo el día! ¡No te distraigas! ¡Norphle viene de regreso! ¡Oh! ¡Morphle, ayuda a Troy! ¡Rápido! ¡Anota! ¡Gol! ¿Qué? ¡Anoté! ¡Oh, no! ¡Tres a dos a favor del equipo de Morphle! ¡Ja, ja, ja! ¡Se terminó el tiempo! ¡Ganamos! ¡Ganamos! ¡Lo lograste, Troy! ¡Bravo! ¡Gracias! ¡No me guste! ¡No me guste! ¡Grrr! 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 CC por Antarctica Films Argentina